hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy vamos a hacer un nuevo peinado para nuestra figura de playmobil estela aquí tenemos a estela con nosotros y lo primero que vamos a hacer es retirarle el cabello en las figuras de playmobil ustedes pueden hacer eso además aquí tengo circlay que voy a usar para su nuevo peinado voy a tomar una bolita no tan grande y con eso voy a intentar hacer el nuevo cabello de estela esta es la primera vez que hago esto con este material entonces vamos a ver cómo nos queda definitivamente debe ser algo de cabello largo aquí con este palillito voy a darle un poco de forma y además voy a hacer algunas marcas para que parezca el cabello real aquí estamos ya casi al final con el cabello de estela prácticamente listo después de unos retoques estela está completamente lista con su nuevo cabello y su nuevo peinado escríbanme en la parte de abajo qué tal les pareció les gusta el nuevo peinado de estela escríbanme además si les gustó el vídeo pueden darle me gusta también pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros vídeos nos vemos